De corazón a corazón Si tú estás a mi lado, no siento las horas que pasan Contigo todo es un sueño, mi amor te amaré hasta morir Canto al amor de mi vida, canto porque soy feliz Canto el que nunca termine, canto al amor de los dos Canto al amor de mi vida, canto porque soy feliz Canto el que nunca termine, canto al amor de los dos Gracias mi amor por estar a mi lado, te amo Sé que amar en la vida, es una gracia divina Grande es la dicha que siento, de amar con todo mi amor Si tú estás a mi lado, no siento las horas que pasan Contigo todo es un sueño, mi amor te amaré hasta morir Canto al amor de mi vida, canto porque soy feliz Canto el que nunca termine, canto al amor de los dos Canto al amor de mi vida, canto porque soy feliz Canto y que nunca termine, canto al amor de los dos Canto al amor de los dos Si tú estás a mi lado, no siento las horas que pasan Contigo todo es un sueño, contigo todo es un sueño Contigo todo es un sueño, mi amor te amaré hasta morir Canto al amor de mi vida, canto porque soy feliz Canto el que nunca termine, canto al amor de los dos 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 Canto al amor de los dos